Compadre, tengo una mujer, tengo otra mujer en la calle Compadre, tengo otra mujer, tengo una mujer en la calle Y tengo un problema también, porque mi esposa ya lo sabe Para el Molín, Robert y el Papi Santana, porque mi esposa ya lo sabe Y yo tengo un problema también ¿A qué sabe el mañanero? Ella quiere probar contigo ¿A qué sabe el mañanero? Ella quiere probar contigo Por eso es que en esta noche quieres disfrutar del amor Por eso es que en esta noche quieres disfrutar del amor Y en los brazos de este negro quiere ver salir el sol Quiere ver salir el sol en los brazos de este negro Y esta noche me quedo contigo, esta noche me voy a quedar Esta noche me quedo contigo, esta noche me voy a quedar Aunque sé que no me aseguro, mi esposa me va a botar Doctor Junior González, Néstor Rodríguez, el concejal de moda Oye Jesús Ranier, puro campano César Camargo y el doctor Barahón Anaya en San Cainé Y en Valladonca, Gregorio y Guillermo Pino Ya sabe que el mañanero tiene el pase del sabor Le han dicho que el mañanero tiene el pase del sabor Uno seca el rey del cielo y el dueño del amor Oye Jorge Caballero y Carmelo Cárdenas Ya yo tengo el alto y el dueño del amor Junto seca el rey del cielo A las mujeres yo quiero y por las mujeres yo vivo Ay mi mamá A las mujeres yo quiero y por las mujeres yo vivo Y después del mañanero la tengo dos en el pico Y después del mañanero la tengo dos en el pico Esta noche me quedo contigo, esta noche me voy a quedar Esta noche me voy a quedar Aunque se quedó más seguro, mi esposa me va a botar Aunque se quedó más seguro, mi esposa me va a botar Mi esposa me va a botar Aunque se quedó más seguro María José Barreto José Daniel Macea Hortencia del Castillo